Con el tradicional tiro a la canasta, el presidente municipal de Navajoa, Raúl Augusto Silva Vela, inauguró la Copa Santa Fe en su decimoquinta edición. Las niñas del grupo de preescolar y primaria del Colegio Santa Fe mostraron sus habilidades y montaron una danza deportiva. Silva Vela mencionó que son torneos de básquetbol que año con año organiza el Colegio Santa Fe y participan más de 12 equipos en la justa deportiva. En su mensaje, el mandatario de Navajoa deseó suerte a los competidores locales y los foráneos. Agradeció a la directiva del colegio por realizar la justa deportiva. Tenemos la fortuna de contar con un colegio comprometido, comprometido con los valores de los que más queremos, porque nos partimos el lomo, que son nuestros hijos, nuestra razón de ser. Gerardo Pozos, Carmelita Rodríguez, muchísimas gracias por todo ese empeño y a todo el personal docente, administrativo y manual que conforma este hermoso y grande Colegio Santa Fe. Imágenes y edición de Cristian Basáñez. Informo para las noticias, Tomás Valenzuela.